En primer lugar, quisiera comunicarle a los vigueses y a las viguesas que mañana tenemos una reunión de la Comisión de Infraestructuras presidida por el Secretario de Estado, don Rafael Catalá, con referencia al AVE, la entrada del AVE en la ciudad y los proyectos del AVE en vivo. Creo que es una noticia muy importante que cumpla los compromisos. En la tarde de ayer he estado hablando más de media hora con la ministra y la ministra nos traslada que va a cumplir los compromisos con la ciudad de Vigo con referencia a la entrada del AVE, a la estación del AVE y también a la terminación del eje atlántico que el gobierno del Partido Socialista dejó paralizada. Es una muy buena noticia que la ministra y sobre todo el secretario de Estado cumpla sus compromisos en los tiempos y por eso mañana puede ser otro buen día, otro gran día para la ciudad de Vigo. Creo que además, después de las declaraciones ayer del consejero del territorio catalán y también del alcalde de Barcelona, vemos el compromiso firme de una ministra del Gobierno de España, una ministra Ana Pastor que es, además, no podemos olvidarnos de la candidata número uno al Parlamento Nacional por la provincia de Pontevedra. Decíamos en las últimas semanas que esta oportunidad no podíamos perderla, que Vigo no podía perder la oportunidad de que el AVE llegase en las mejores condiciones a la ciudad y se cumpliesen los compromisos. Se ha reflejado en los presupuestos del Estado, presupuestos que cubren todas las demandas que plantean el AVE en la entrada en la ciudad de Vigo y esa es la manera de hacer política. Por lo tanto, nuestra felicitación. Un partido que está dando soluciones a los problemas reales que tiene nuestra ciudad y en este caso encabezada por la ministra Ana Pastor y su secretario de Estado. Y en cualquier caso, decirle al alcalde de Barcelona que se preocupe por sus temas, que ya va siendo hora que los gallegos tengamos un reconocimiento. Lo que no pudo hacer el Partido Socialista, lo que no pudo hacer el señor Blanco ni el señor Caballero, ahora lo tiene que hacer una ministra del Partido Popular del Gobierno de España. Por lo tanto, nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento, mejor dicho, mejor dicho, nuestro reconocimiento, porque no tenemos que agradecer sino reconocer el trabajo de la ministra y compañera de nuestro partido. Ese compromiso del AVE está en buenas manos y mañana seguramente avanzaremos un poquito más en todas esas consideraciones. Y a los catalanes, bueno, pues que se preocupen por sus temas que ya tienen bastante.